¡Muy buenas a todos! ¡Hola Soletes! Ya tenía ganas de estar aquí con todos vosotros y bueno, hoy quería preguntaros ¿Quién de vosotros no conoce el mítico juego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3? Seguro que todos habéis jugado a este juegazo. Bien, pues hoy os voy a presentar el proyecto que hay en marcha de unos viejos compañeros y amigos míos modders en el cual están trabajando para hacer un completo remake de lo que es el roster, la plantilla de personaje del juego, así como de un montón de mods nuevos sobre todo enfocado en la saga de ahora de Dragon Ball Super. Vale, os voy a enseñar lo que es la plantilla, ya os digo, no está terminado, lo van actualizando y os voy a enseñar, como os digo, lo que es la plantilla y algunos de los nuevos personajes que hay. Vale, lo pondremos aquí, por ejemplo, en duelo. Voy a poner CPU vs CPU porque realmente solo quiero enseñaros algunas de las características del juego. Y os voy a detallar un poquito más todas las sorpresas que tiene esta ISO y, vamos, todas las características nuevas. Bueno, como todos sabéis, los integrantes de este grupo que están formando lo que es este mod del Budokai Tenkaichi 4 son viejos conocidos como mi amigo Apio Man, PX Gamer o HeroTex. Vale, hay otros miembros que también están ayudando. Como sabéis mucho, yo formé parte de este equipo, lo que pasa que ya no me doy mods de Budokai Tenkaichi 3. Pero bueno, quería enseñaros esto para que lo veáis todos vosotros. Bueno, no me enrole más, como os quería decir, veis que todo el roster está cambiado, está reordenado, ¿vale? Para hacerlos más accesibles todos los personajes. Como vais a ver ahora, si lo encuentro... A ver, estaba aquí, mira. Como podéis ver aquí, toda esta línea de personajes es totalmente nueva y están todos los personajes, o los principales personajes de Dragon Ball Super y además, pues, lo irán actualizando en el futuro. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos a Goku en Super Saiyan Dios. Tenemos a Beelze, tenemos a Kiave, que también se transforma, como veis aquí, en Super Saiyan. Como podéis ver, también están cambiados todas las imágenes de selección, pequeñas y grandes, lo cual está muy bien. Como veis, también muchos personajes tienen más de un traje. ¿Vale? Que los podéis seleccionar en varios trajes. Aquí tenemos a Zamasu, totalmente nuevo. Y al Zamasu fusionado con Black Goku, que este mola mucho, porque, como veis aquí, tiene tres trajes. ¿Vale? Como podéis ver, aquí tenemos también a Black Goku, Super Saiyan Ross, que recuerda a Jojo, a Jojo Bizarre Aventure. Y bueno, pues, la versión normal también la tenemos aquí. Como podéis ver, pues eso, tiene un montón de personajes nuevos de Dragon Ball Super, pero también hay algunos, como por ejemplo, si nos metemos aquí, en Goku Finn, pues tenemos, como veis, como no, las nuevas transformaciones, que lo tenemos en todos sus trajes. ¿Ves que tiene cuatro trajes aquí? Pues cada uno de sus trajes es Goku Finn, Goku Inicio, en fin. Los trajes más relevantes con esta transformación. También tenemos el Super Kaioken, por 10, y la verdad es que les ha quedado muy bien. Aparte de esto, pues ahora sí tenemos más personajes. Por ejemplo, si no recuerdo mal, Goku medio tenía... No, Goku Inicio será entonces... Sí, el Super Saiyan falso, lo tenéis aquí también, en todos sus trajes. Y la verdad es que está muy bien, ya os digo, hay un montón de mods. Tenemos a, como no, a Vegetto también, en Super Saiyan Dios Azul. Pero bueno, esto ya poco a poco lo irán actualizando, chicos. Y bueno, colegas, os voy a dejar con un vídeo con algunos de los personajes en acción, para que los podáis disfrutar. Y nada, Solete, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, colegas. Y nada, Solete, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!